El canto es la musa de mi Buenos Aires, andando entre guapo, aprendió a venir. En la manarraya jamás fue cobarde, y en los entreveros se aguantó piolís. El tango es un náquil que no tiene contra, y será el triunfo para la emoción. Sinal de pared, ataco y alombra, y es un ciego burla en un regón. Tango, exaltando sangre, con alzina y corpos bella, conociste a la pideña, arrancándose en su voz. El gato es un náquil, y al famoso lecherín, en matadero callón. Tango, exaltando sangre, con alzina y corpos turbios. El tangito y media caña entrador, pero sin maña, como punta de alfiler. Tango, exaltando sangre, con alzina y corpos de alzina y corpos de alzina y corpos de alzina. Tango, exaltando sangre, con alzina y corpos de alzina y corpos de alzina y corpos de alzina. Tango, exaltando sangre, con alzina y corpos de alzina y corpos de alzina y corpos de alzina y corpos de alzina. Tango, exaltando sangre, con alzina y corpos de 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 alz